Hablan mal, todos esos haters negra, hablan mal, les llega la muerte porque hablan mal, todos esos haters negra, hablan mal, esos pibes hablan mal de mi, piensan que perdí la esencia de escribir, dice que paso mi tiempo y me vendí, pero le sigo ganando con un free, esos pibes hablan mal de mi, piensan que perdí la esencia de escribir, dice que paso mi tiempo y me vendí, pero le sigo ganando con un free, piensan que sos bueno pero con vano, agita por tema pero sos cagón, ya escribí de todo no se vos campeón, yo estoy innovando como vos malón, yes ya lo ves clavo tres mil rimas, es como es sueno fresh best nigga, men no podes mi rapidez de esquina, estoy con tu ex y esta desvestida, dice que eso creen y eso es mentira, yo me paro solo con tus 20 niggas, esa puta loca tiene set de rima, cuando otro la pari tira serpentina, prepárate papi para la embestida, que mi rima ferma hoy te bendecida, tengo a toda mi familia bendecida, sé que mi vieja los cuida desde arriba, empecen esto por respeto, no por dinero, ahora que ya tengo el respeto, quiero el dinero, caso de mover droga no es nada nuevo, mis negros ya lo hacían antes de que entres al fuego, falso gangster, alto flander, a eso yo los quemo como un faso grande, a eso yo los quemo como un faso grande, dicen ser muy bueno por sus hardcore under, pero en la cancha les pego manso baile, falso gangster, alto flander, a eso yo los quemo como un faso grande, dicen ser muy bueno por sus hardcore under, pero en la cancha les pego manso baile, quieren competirle a la persona que les enseñó la técnica, esos pibes que son malagradecidos, saben que todo el mundialista fue la evolución del freestyle, pusimos arriba el rap argentino, no me vengas con la gareteada que tu rimas una espada, sabiendo que nunca jamás tu afilo, saben que yo soy un kamikaze en esta base, no chance que la hacen ni la mitad de todo mi estilo, negro no me molestes, hago lo que quiero, escribo rap, escribo trap, soy todoterreno, ni noventa, ni comercial, no tengo miedo, papi yo solo soy real, tu creo que chupas huevo, esos pibes hablan mal de mi, piensan que perdí la esencia de escribir, dicen que paso mi tiempo y me vendí, pero le sigo ganando con un free, hablan mal, todos esos haters nigga, hablan mal, les llega la muerte porque hablan mal, todos esos haters nigga, hablan mal. ¡Suscríbete al canal!